Música Muy buenas chicos y bienvenidos a un vídeo que es muy completo porque os traigo hoy un juego de terror muy cortito y que vais a poder descargaros Ahora en la descripción del vídeo os lo voy a poner todo pero quiero que disfrutéis como voy a disfrutar yo de este pedazo de juego De Paper Man, es un juego muy cortito os lo aviso, en este vídeo os voy a traer el juego completo para que podáis disfrutarlo como yo Así que me voy a poner las gafas para ver muchísimo mejor y para pasar miedo, miedo del que asusta Así que bienvenidos a el vídeo que voy a dedicar a The Paper Man Así que ya vais con la musiquita, es un poco acojonante y vamos a empezarlo 3, 2, 1 Vale chicos, os voy a ir diciendo lo que siento y os voy a poner a tope la música Vale, para empezar es como un niño que tiene que hacer una misión, vale, el día de Halloween Vale, aquí me dice primero que tengo que grabar cool things I need to the record for homework Vale, primero tenemos que empezar a grabar, vale, vamos a empezar con la camarita que tenemos aquí, lo veis Vale, esa camarita Pues este chico tiene que grabar lo que le dice lo que es el papelito, vale, así que estamos buscando Big Big Blue Mailbox, vale, lo que es una caja de correos muy grande, vale Perfecto, vale, vamos, vamos a buscar la caja de correos grande Ah, vale, mira, la tenía al lado, joder Bueno Ya veis chicos de que el juego es... Ahora tendréis un poco... Vais a daros cuenta de lo que es el juego, vale Vamos a grabar, vale Vale Vale, perfecto Hemos acabado nuestro primer trabajo, vale Ahora, Scary Angry Pumping, vale La calabaza de cara, eh... Como de cara enfadada, vale Espérate, por aquí A ver, donde hay una... Una calabaza con la cara enfadada, vale Ah, vale, mira, ahí la tenemos Guaya, vale Brutal, eh Lo puedo asegurar de que el juego promete, eh Es cortito, eh La tenemos, perfecto Ahora vamos a grabar, eh Fancy Green and Black Mailbox, vale Eh... Espérate que eso... Creo que lo hemos visto por aquí, ¿no? Vale, se supone, vale Que ahora tenemos que grabar, eh... Una... Como eso, vale Que hay para dejar el correo Pero de color... Eh... Verde y negro, vale Vale, vale Son rojas Rojas Esta es roja Esa es roja Bueno, vamos Vamos a seguir Buscando Roja, roja Vale A ver si encontramos La que es de color verde Roja Oh, ahí está Color verde Vale Ostras Vamos a grabar, vale Estoy escuchando ya en todo un niño Ya me estoy poniendo alterado, eh Vale, perfecto Igual nos falta Que nos falta Cool, bad Apple Poster Vale Eh... Un póster Ah, vale Allí Lo veo Veo, veo, veo Veo allí Veo allí Creo que puede ser, ¿no? Sí, bad 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 Apple Perfecto Vale La manzana mala Vale Ah, bueno Vamos a grabarla ¿Qué nos falta, chicos? Funny Red Ghost Eh... Ghost Vale Tenemos que grabar La casa roja Vale La divertida Divertida Funny Claro Eh... Espera, espera Que me lío, eh Funny Red Ghost Vale Eh... La casa roja, ¿no? Funny Divertida Casa roja, ¿no? Vale Espera un momento Que creo que tenemos que ponernos La casa roja es esta Oh 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 Oh, oh, oh ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Aquella puerta estaba cerrada antes, ¿no? A ver, a ver Spooky green Punk pink Ah, vale La calabaza Verde Vale Ahí Esa es la única, ¿no? Espérate Todos son granjas Con las de estos amarillas Y esta es la única que tiene los ojos verdes Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, shit Oh, shit Oh, shit No, no No me jodas No me jodas ¿En serio? No puede ser No No puede ser, no puede ser Vale La cámara Joder Ya la hemos cargado Vale Y ahora aquí nos dice My free candy map Vale Esta es El mapa That house That house Jacob told me about Vale Bueno Eh, creo que no podemos seguir por aquí Para arriba no vamos a poder seguir Así que tenemos que seguir para adelante ¿Vale? Vamos a seguir para adelante Eh, what A ver Eh Vale Vale, 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 vale Tenemos que buscar De ahí no hemos venido nada Espérate, lo único a donde Lo único que puede haber Es aquí Meisty lake Vale Aquí lo tenemos Vale Tenemos el martillo Vale Un momento Vale Ahora Ahora Vale Se ha abierto Buah, chaval Que chungo, vale Bueno Vamos a darle a correr un poco El sonido es brutal El sonido Te deja un poco Para atrás, eh Por lo menos Eh, eh, eh Cualquier cosa puede pasar por aquí No me jodas, pare No, no Yo te digo Eh, eh What, 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 what Eh Ostras ¿Eso qué es? Rojo ¿Una señal roja? No sé qué es Madre mía Oh Eh ¿Están tirando pelotas o qué? ¿En serio? Ostras No me jodas Que dicen No, no No, no, no Corre 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 Esto va a aparecer algo ya No me jodas Que no, que no, que no No me digas eso No, 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 no No, no me jodas A ver si aquí tenemos algo Aquí Eh, no Aquí no hay nada Joder, macho Vale Estoy intentando si veo algo Pero es que no veo Ostras Eh, eh Eh Oh, oh, oh Oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit Eh No, hombre, un lobo, no, hombre Eso que es, por Dios Uh, uh Oh, chavales Oh Os puedo asegurar que esto caga, eh Esto caga un montón, eh ¿En serio? Vale Tío, qué cagueda esto, ¿no? Vale Bueno Ah, ostras Vale Aquí hay algo Vale Vale Oh, shit Buah, chaval Los gráficos no son lo mejor De este juego Pero Pero la sensación es brutal, eh En serio Vale Vale ¿Qué se supone? Esta casa A ver Buah, chaval Chaval Brutal Como se ve, eh Buah, qué sensación Por Dios Es como un niño Lo que llevamos, ¿vale? Es un niño Oh Vale Vamos para adentro Buah, chaval Es bastante Eh Da bastante miedo, ¿vale? Eh Bueno Aquí Que tenemos Vale Vale Alumbraba ahí Algo Vale Vamos con una cinta en la mano Lo único sitio Donde podemos ponerlos aquí ¿Eh? ¿En serio? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? 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 Hay un coche ¿Qué? Que mala pinta tiene eso, por dios. ¿Eh? ¿En serio? Ufff. Vamos, quita eso, hombre. No podemos quitarlo, ¿vale? Oh, shit. ¿En serio? No, no, hombre. Ok, es routine. Tuck my pills. Don't go outside. Don't go to my side. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Buah, la pierde gallina, chavales Dios Oh, shit Oh, shit Vale Oh, no Wow, 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 wow ¿Esto qué es? Por Dios ¿En serio? Eh, tú Wow, chavales Esto creo que va a ser una experiencia De una de las más malas que he vivido jugando En serio Es más No he puesto ningún tipo de claridad en ninguna Sino solo los leds, ¿vale? A ver, ¿podemos abrir alguna puerta? No ¿No podemos hacer nada? Nada de... Wow, 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 wow Wow, wow, wow Fíjate, ¿y la puerta que había aquí? A ver si se ha aparecido Eh, oh, shit Eh Pero, pero Has cambiado de sitio ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? De verdad, en serio ¿Qué es lo que ocurre? No ¿Qué está pasando? No Hostia Está cambiando todo ¿Y los cuadros son malísimos? Terroríficos Dios mío Tengo Oh Oh, oh, shit Oh, shit Eh, eh, eh Eh, tronco Tranquilo Eh What? ¿En serio? Bueno, ¿y esta tele? Guau, los cuadros Los cuadros, chicos Mirad los cuadros ¿Vale? Oh Gua, chavales Oh, 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 oh Dios Dios, 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 Dios Guau, chavales Os lo digo Asegurado, eh Si los veis Poneros los cascos Guau, chavales Oh, oh Fuah Uuuh Oh Brutal El juego brutal, chicos Pero brutal En serio Eso que mierda Guau, chavales Mira que foto No Que le está pasando a la habitación Está pasando a la habitación, Margo Está alargando Guau, chavales Guau, chavales Guau, chavales Guau, chavales Guau, chavales Guau, chavales ¿Qué ha pasado? Hemos vuelto Hemos vuelto A la casa, ¿vale? Pero no podemos movernos Algo va a pasar aquí ahora Oh, chavales Oh Oh, 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 oh Que me vas a enseñar Oh, monstruo No me jodas ¡Es que no me deja moverme, chicos! ¡No me deja moerme, no me deja irme! ¡Eh, eh! ¿Ese campanita por qué suena? Oh, oh Oh, oh, oh Oh, shit Oh, shit, oh, shit, oh, shit Gua, chavales Hostias Gua, chavales Se lo han currado bastante Se lo han currado bastante el juego Oh Uh Marcándonos algo Sí, ahí hay la foto, esa foto la hemos visto Era como arrancándose la cara o algo Oh, shit ¿Qué es lo que está saliendo de la pared? En serio Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tío, con angustia, por Dios Me está dando una angustia que te cagas, eh Tío, hostia No me jodan, en serio Es brutal el juego, es brutal Ya lo ha sentado Que es de papel, es como de papel El tío Uh, 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 uh ¿Qué va a pasar aquí ahora? No me jodan, no Madre Hostias Hostias Hostias, chaval Hostias Oh, shit Oh, shit ¿En serio? Oh Pues bueno chicos Pues aquí tenéis el juego de The Paper Man Tenéis en la descripción del vídeo Cómo descargarlo desde Steam Tenéis un poco también de la historia Eh, os digo que os voy a traer más juegos como este, ¿vale? Si os ha gustado este juego Que es muy cortito Han sido solo casi 20 minutos de juego Nada más, ¿vale? Eh, dejadme en la cajita de comentarios Si queréis que siga trayendo este tipo de contenido Al igual que os suscribís Y sobre todo le dais ese pedazo de like Estaréis apoyando el canal Mucho más Así que Muchísimas gracias por haberme acompañado en estos 20 minutos que hemos estado jugando Pasando un poco de miedo Y nos vemos en el próximo directo O GamePele ¿Quién sabe? Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!